Habitantes de una comunidad en Soyapango pidieron a las autoridades del gobierno y municipales la intervención por la formación de una cárcava que afecta a varias familias. María Hernández vive desde hace 32 años en su humilde vivienda en una parcela del Cantón El Limón en Soyapango donde ya no vive tranquila debido a los estragos que podría causar la formación de una cárcava. Mire la verdad de las cosas que uno no duerme cuando uno pone los porrazos de agua, de tierra, tierra, si se van pedazos. Lamenta que los terrenos han ido cediendo y señaló que ello obedece a la colocación de tuberías de aguas negras de las colonias aledañas. Llegaron tuberías de los tubos grandes, desde Ciudadela viene toda esa agua, polideportivo, unicentro, Prado de Venecia, ahí venía toda esa agua y por eso es que se vino a hacer todas esas cárcavas, no porque no era así. Los habitantes señalan que con los pocos recursos y la ayuda de la comuna han venido tomando sus propias medidas, pero no son suficientes. En algunas ocasiones hemos tenido que ir a pedir llantas, en algunas tenemos que comprarlas. Pensamos que la alcaldía nos iba a apoyar en eso, está apoyando ahorita con cinco personas que están trabajando ahí, pero no es lo suficiente. El representante de la ADESCO dijo por su parte que ya sostuvieron reuniones con miembros del gobierno sin acuerdos concretos. Hasta mesa de diálogo hemos conformado, pero de qué nos sirve ir a tomar café, si la práctica es distinta. Estos sectores pidieron que se realicen las obras de mitigación pertinentes que permitan una vida segura para los habitantes del Cantón El Limón. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.